Estamos con la señora Gilda Silva, que nos va a dar la información. Buenas tardes. Buenas tardes. No, pues yo me dirijo al presidente Nicolás Maduro, a los alcaldes, a los gobernadores, a todas las autoridades competentes, por favor, que me den una ayuda. Tengo dos niños con discapacidad, una niña de tres años y un niño que va a 11 meses. Tengo cinco niños más, ellos están bien, o sea, pero necesitan también ropa, no estudian, no conocen, o sea, nunca han ido a una escuela porque no hay las posibilidades de ir. O sea, no cuento con pañales, los pañales, ¿verdad? Lo poquito que se gana mi esposo es para el sustento y eso no nos alcanza para casi nada. O sea, le pido de verdad al presidente que se ponga la mano en el corazón y que nos ayuden, por favor. Ya es muchas las veces que he pedido ayuda, de verdad. Y aquí no han tomado en cuenta esta situación. Entonces, me diría precisamente al presidente, para que el presidente, por favor, tome este llamado. Porque de verdad lo necesito. Bueno, sí, señor, el señor es la madre, de verdad, la amiga Silva está informando que le pide al presidente de la república, al alcalde, pero principalmente al presidente de la república y al gobernador del estado, Barina, que se aboquen realmente a esta necesidad de esta madre de familia con siete niños que necesita una vivienda digna. Para TV Calle Barina, reportó Pedro Lárez.